En septiembre de 2001, el bombero Patrick Hardison sufrió quemaduras que lo desfiguraron mientras combatía un incendio en una casa en Mississippi. 14 años después, un equipo de cirujanos plásticos le dieron el rostro de David Roebach, de 26 años, quien fue pronunciado muerto después de un accidente en bicicleta. El procedimiento consistió en cortar la piel de la nuca de Roebach y removerla hasta las orejas, manteniendo huesos claves alrededor de la nariz, mejillas y la barbilla. Después, el tejido dañado del rostro de Hardison fue extraído, la cara del donante fue removida y trasplantada usando tornillos y placas metálicas. La operación duró 26 horas. El nuevo rostro de Hardison se inflamó un 50% inmediatamente después, pero disminuyó gradualmente con inmunosupresores que tendrá que tomar por el resto de su vida.